Hola mi gente bonita, espero que estén muy bien Mi nombre es Caterina, pero me puedes decir Cate En esta oportunidad vamos a hacer un video totalmente distinto Y vamos a hablar de los granitos o granos o acné que salen en el trasero pompis Ya bueno, como le llaman en tu país Coméntame acá abajito de que país eres Y como lo llaman en tu país a la cola Nosotros normalmente le decimos cola, trasero, creo Y ya Y pues si estás viendo este video es porque probablemente lo padeces O por curiosidad, o porque sencillamente conoces a alguien que lo padeció O porque sencillamente lo padeciste y nos quiere dar algunas recomendaciones La verdad yo lo padecí por como dos años Y nunca le di la importancia hasta que pues me casé Y pues ya como que me daba pena, ¿sí? Entonces yo dije bueno, vamos a buscar una solución a este problema Si la encontré, hay algo que me solucionó este problema Así que te voy a dar unos tips y consejos para que lo hagan Una mascarilla que es ideal, es muy fácil de hacer Es muy fácil de conseguir los ingredientes Son súper, súper naturales como todo lo que encuentran aquí en mi canal Y pues antes de empezar te invito para que te suscribas al canal La verdad María, muy muy feliz si lo hacen Y formen parte de esta familia tan hermosa que estamos creciendo aquí en KT con K También al finalizar pues el video, si te gusta me regales un me gusta O compartan este video que va a ser muy útil para ustedes O para alguna persona que tal vez esté padeciendo por este problema Y por problemas económicos no pueden consultar con un dematólogo Y tal vez esos tips y consejos los pueden ayudar a que pues este problema Ya no sea como parte de un bullying O parte de una situación vergonzosa Que tengan que usar paredo para ir a la piscina O que ya no pueden ir a piscina porque se sientan mal Porque tienen sus granitos o es alguna persona Bueno, hay muchos factores Así que pues vamos a empezar El tip número uno es cambiar mis hábitos alimenticios Me di cuenta que yo estaba comiendo muy muy mal Lo primero que tú tienes que hacer cuando algo en tu cuerpo no funciona bien Es empezar a cambiar tu alimentación Yo empecé a incluir a la primera hora de la mañana Una bebida con apio, espinaca, pepino con hombro y ten match Cuatro ingredientes los colocaba en la licuadora Y era lo que yo me consumía apenas me levantaba Ese es el primer tip Incluya a la primera hora de la mañana un jugo verde O una alimentación en fruta o vegetales Que los ayuda a como eliminar toxinas Para que su cuerpo circule y haga como su proceso digestivo de una mejor manera Para que no detengan esos problemas Ni pasen borchonosos pues estados Como lo son olores que no deben tener Acné en algún lugar de su cuerpo Entonces de verdad es muy importante Lo segundo, a mí me tocó cambiar mi ropa interior Hay ropa interior muy buena en algodón Pero lo que es licrada, la con la que hacen así como colocas un bicicletero Es malísima, ¿saben? Primero porque te aborchorna Por decirlo así, no sé cómo se llaman en otros países Es como si te concentrara el calor Y ese calor lo que hace es que te sude tu parte íntima Y te empiece a salir pues más los olores Y aparte de eso te empiece a salir sudor por esa parte Hasta que formen los granos Entonces pues si tienes esta ropa interior que es como licradita Hagas el esfuerzo de cambiar esa ropa interior Y utilices ropa interior más suavecita Con una tela más suavecita Nada que tenga que ver con cosas licradas Porque es lo que va a dañarte Y ayudarte a que se acumulen más granitos en tu tracer El siguiente es muy sencillo Vas a utilizar un exfoliante Vas a utilizar el café con acondicionador Y te lo vas a aplicar Tres días seguidos vas a descansar dos Y luego tres días seguidos vas a descansar dos Hasta que la alergia se vaya disminuyendo Lo que va a hacer el café es secar los granitos Desinflamarlos Si en dado caso los tienes así como perseverantes Entonces se te van a desinflamar Y te va a ayudar mucho Luego de eso vas a aplicar una vez por semana La siguiente mascarilla En esta oportunidad estamos utilizando Lo que es el café granulado El que es de cuncho Y vamos a aplicar tres cucharaditas Luego dos cucharadas de bicarbonato de sodio También estoy aplicando dos cucharadas de aceite de oliva Y vamos a utilizar un jamón líquido Que sea a base de coco O si en su preferencia tienen leche de coco Vamos a aplicar bastante Y luego vas a revolverlo muy bien Esta mascarilla te la vas a aplicar En tus nalgas y también en tus piernas Si tienen granitos Así que voy a aplicarla Esa mascarilla la vas a aplicar una vez por semana Pero sin importar los dos mascarillas que utilices Lo que vas a hacer es dejar unos diez minuticos La retiras con agua Te lavas La verdad yo me la aplico en todo el cuerpo Porque me parece espectacular Entonces lo que vas a hacer tú Después de aplicarte La vas a coger un poquito de leche de magnesia Te vas a secar el cuerpo Y te vas a aplicar un poquito de leche de magnesia Donde tengas el acné En la colita Entonces te vas a aplicar así Con un espejito Y te empiezas a aplicar Lo que hace la leche de magnesia Es secarlo Entonces esa es mi recomendación La verdad es muy muy buena Te va a ayudar bastante Que si porque a mi Desde la tercera aplicada Empece a notar los cambios Se me empezaron a secar los granitos Se me empezaron a desinflamar Y ahorita lo que yo hago Es como para mantener una sola vez por semana Me aplico la que les di Con la leche de coco Bueno la que les di Esa es buenísima Me sirve muchísimo Y espero a ti también te sirva muchísimo Entonces pues Esas son las recomendaciones que les doy Para que acaben esos granitos Que de verdad Son bastante incómodos Es normal Hay muchas personas que los padecen Pero pues puede ser muy incómodo Si no lo acudes a tiempo Se te puede convertir en algo más grave O se te puede esparcir mucho más en tu cuerpo Y pues eso no queremos ¿Verdad? Entonces espero que les haya servido mucho Que les haya sido muy útil este video Y recuerden que si te gustó Pues me regales un dedito arriba Y si te gusta mi contenido Te invito para que te suscribas Activen la campanita Que te va a avisar cada vez que yo suba un video Y también no olvides pues suscribirte Y hacer parte de esta familia tan hermosa Que está creciendo aquí en Cate con Cá Pues la verdad me dieron muy feliz si lo das Y nos vemos en otra oportunidad Y aquí en Cate con Cá Que se muy bien Chao